Este es un problema del Ecuador, de todos los ecuatorianos. El coronavirus no ve raza, no ve situación socioeconómica, condición social. A partir del martes 17 de marzo a las 6 de la mañana, la circulación de personas y vehículos en las vías públicas se realizará únicamente para las siguientes actividades. Primero, para adquirir alimentos, artículos de primera necesidad y productos farmacéuticos. Segundo, para asistir a centros de salud. Tercero, para llegar al lugar de trabajo y volver a su domicilio. Cuarto, para cuidar a adultos mayores, personas con discapacidad o aquellas que tienen enfermedades graves. Quinto, por razones de fuerza mayor o emergencia comprobadas, la circulación de vehículos solo está autorizada para estas mismas actividades, además del abastecimiento de combustible en las gasolineras. La primera decisión que hoy ha sido tomada por el COE nacional implica la restricción, la prohibición de vuelos internacionales que lleguen a los aeropuertos de nuestro país. Lo mismo para transporte terrestre internacional y transporte marítimo internacional. Esta prohibición rige a partir del domingo 15 de marzo a las 23 horas con 59 minutos. Para ciudadanos extranjeros, es decir, prohibición de ingreso por cualquier medio de transporte, ya sea este aéreo, marítimo o terrestre, para ciudadanos extranjeros a partir del día de mañana, domingo 15 de marzo, desde las 23 horas con 59 minutos. Para ciudadanos nacionales o extranjeros residentes en el Ecuador, esta prohibición aplica desde el día lunes 16 de marzo a las 23 horas con 59 minutos. La prueba para la detección del coronavirus es gratuita para las personas con síntomas o para las que se encuentran dentro del círculo epidemiológico de un caso positivo. Y no hay mucha afluencia de personas, escasos vehículos, tal y como se ha dispuesto, ¿no?, las autoridades municipales de la noche de ayer. Y esto debido a que precisamente el día lunes hubo muchísimas personas que incumplieron con el tema de quedarse en casa, ¿verdad? Incumplieron con esta norma que nosotros tenemos que tener para evitar que el virus, pues, se propague. Aquí estamos viendo, nos hemos desplazado por varios sectores de la capital también. Hay taxis, sí hay taxis con placas que terminan en par, que están circulando, son pocos, ¿no es cierto? De todas maneras, hay personas que intentan llegar hacia sus lugares de trabajo, tratan de hacerlo, los taxis están cobrando precios elevados porque son escasos, ¿no es cierto? Sin embargo, vemos que aquí hay autoridades municipales que están haciendo los controles respectivos. Vamos a ver si podemos conversar con la autoridad aquí. En estos momentos no podemos estar justamente con otros compañeros, colegas, sin embargo, les mostramos lo que estamos viendo en estos momentos por las calles. La orden es que todos se queden en casa, esto por medidas de seguridad, para evitar, como ya lo dijimos, que el virus se propague. Y de todas maneras, si usted tiene que salir de manera urgente, ¿no? Si usted tiene que salir de manera urgente hacia su lugar de trabajo, pues, es recomendable que lo haga usando una mascarilla, ¿verdad? Todos estamos tomando las medidas de seguridad correspondientes, así para evitar que nos contagiemos. ¿No es cierto? Tenemos aquí ya a la autoridad pertinente, por favor, ¿me puede ayudar con su nombre? Juan Carlos Andrade, director metropolitano de Seguridad Ciudadana. Bueno, en la mañana, en las primeras horas de la mañana, de hecho, vimos que hay muchas personas, ¿no es cierto?, que intentan trasladarse hacia sus lugares de trabajo, sin embargo, estaban en las paradas de buses. No hay buses, está restringida la circulación vehicular y de buses privados también, ¿verdad? Sí, bueno, lo que estamos haciendo es socializando con la comunidad, con los ciudadanos de Quito, con el fin de que mantengan medidas preventivas y cuidados si es que lleguen a salir de la calle a hacer cualquier tema, comprar medicamentos de las farmacias o adquirir alimentos de primera necesidad. Esas son las únicas formas, digamos, que tendrían permiso para salir de sus viviendas. Lo óptimo es que se queden en las casas precautelando porque pueden existir casos que no sabemos y pueden contagiar a otras personas. Lo que dice de medidas es eso, justamente, no la circulación vehicular de motos, tampoco de buses, metrovía, ecovía, trolebus, todo está suspendido, ¿verdad? A ver, hay las medidas que se cobran el señor alcalde en donde seleccionó por días de placas y solo se puede movilizar y coger taxi. De hecho, está prohibido, como usted lo menciona, el transporte público, el transporte privado, ¿sí? La circulación en moto solo puede ser de una persona y solo está permitido para la compra de insumos médicos, ¿sí? Veterinarios y comida. Bueno, y los vehículos que ustedes detecten que no se están yéndose a sus lugares de trabajo de manera obligatoria, no, puesto que hay algunas personas que sí tienen que cumplir con su día laboral, ¿cuáles serían las sanciones, no? Tal vez las personas que estén circulando en ese día, por ejemplo, con placa impar. A ver, en este momento se realizarán solo exhortos y la socialización de las medidas tomadas por el señor alcalde dentro del distrito metropolitano de Quito, y incumpliendo también a lo que expidió el señor presidente de la República. También vemos que muchas personas que están en las calles, incluido ustedes, están usando mascarilla, ¿verdad? Sí, a ver, si van a salir, lo importante es que salgan cubiertos con una mascarilla, como una medida de prevención, ¿sí? Que salgan con guantes de látex también. Como sabemos, la única forma de contagiarse es a través de la respiración, de la nariz, perdón, y de la boca. Entonces, hay que también hidratarse y desinfectarse las manos y lavarse las manos cada tres horas. ¿Estará policía? ¿También estarán los militares? ¿Ustedes agentes de control recorriendo? Sabemos cuántas personas estarán alrededor de la ciudad realizando este tipo de controles y velando, porque se cumpla lo dispuesto. Bueno, este es un macrooperativo internacional, estamos alrededor de dos mil ochocientas personas, entre policías, fuerzas armadas, bomberos, cuerpos de agentes, la agencia metropolitana de control, la agencia metropolitana de tránsito. Y también recordarle a la ciudadanía que estas medidas se toman justamente por el bien de nuestra salud, por el de nuestra familia, ¿verdad? Así es, tratemos de todos sumar a la causa, quédate en casa, tenemos que hacer el sacrificio por quince días para precautelar a que se siga esparciendo el virus, digamos, los contagios que pueden darse. Las multas pueden ser fuertes, ¿verdad? Las multas pueden variar desde un dólar a seis mil dólares, eso depende, puede ser medio salario básico, transitar en el espacio público, y las multas, lógicamente, que emite la agencia metropolitana de tránsito. Si se encuentra un establecimiento abierto que no sea restaurante, que no sea farmacia, pues estos serán sancionados con una multa de estas seis mil dólares. Entonces, las personas únicamente podrán salir, recordarle a la ciudadanía, para comprar productos de primera necesidad o tal vez medicinas. Medicinas de primera necesidad, sí, así es. Perfecto. Gracias. 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 Están adelante algunos operativos y ahora también Stanley Barquerizo. Nos tienen más novedades precisamente desde uno de los mercados del puerto principal, si no me equivoco, es en Montevideo. Stanley. ¿Qué tal, Luis, amigos televidentes? Buenos días. Estamos en el mercado de la Cazuarina, en la avenida del mismo nombre, en el mercado Montevideo. hay ciertas restricciones, pero acá hemos conseguido el permiso para poder ingresar y conversar con quienes vienen aquí a hacer las compras y se repite una frase aquí entre todos los clientes. Está todo caro, está todo caro es lo que me dicen. Madre, cuénteme, buenos días. ¿Qué tal? El tomate está a 60. La cebolla a 50, todo está subiendo, todo está caro. Uno viene a comprar todos los días, yo soy la persona que compro, todos los días compro. El tomate, por ejemplo, costaba 10, 15 centavos un tomate, ¿cuánto le cuesta? Ahorita, o sea, yo más compro es por libra, a 60 la libra. ¿Y ahora? Por eso digo, yo compraba la libra, estaba a 30. Es el doble. Ya, ahorita la han subido, entonces está todo eso que por... ¿Su nombre, amiga? Jaqueline Ronquillo. Muy bien, ahí está la denuncia de doña Jaqueline. Caballero, usted también me quería decir algo. Sí, aquí veniendo comprando una lechuga, 70 centavos. Un pedazo de brócoli, 75 centavos. De lo que vale brócoli, 40 centavos, 75 centavos. Tres remites de cebolla blanca, 70 centavos. Entonces eso es un robo. Es decir que, aparte que estamos con una medida estricta y nuestro bolsillo se está reduciendo... No se puede trabajar, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo? Si yo soy taxista informal, ¿cómo yo voy a salir a trabajar? ¿Cómo voy a sustentarme estos días? El presidente también no me va a ayudar. Su nombre, mi estimado. José Regato. Muy bien, ahí está la denuncia de don José. Pero hay que preguntarle a los dependientes de este mercado a ver qué dicen. ¿Por qué el aumento de los precios? Vamos a ir caminando poco a poco para ver si podemos conversar con alguno de los vendedores y que nos digan por qué el aumento de los precios principalmente en lo que corresponde a frutas, legumbres. Vamos a avanzar sobre este lado derecho, por favor, compañero camarógrafo, que es justamente el sector de las legumbres para tratar de conversar. Porque la mayoría justifica el hecho del alza de precios en que sus proveedores, que es la terminal de transferencia de víveres, es decir, el mercado Montevideo, es ahí donde aparentemente aumentan el precio. Mi estimado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Cuénteme, ¿hay muchas quejas de las personas que los precios están elevados? La verdad es que sí, amigo. La verdad es que la libra de tomate está ahí a 42 centavos y todavía dice que es 75 vale la libra de tomate. Ya. Y los pimientos van a 10 centavos, no sé cómo están los pimientos. Ya, ¿esto de qué depende? ¿De dónde está la dueña del local? Acá, a ver, por acá está mi estimado, ¿su nombre? Paña Tupania. ¿A qué obedece esto del aumento de precios? Mire, no sé, nosotros vamos a Montevideo y nos venden a un precio. El tomate estamos encontrando a 30 dólares. Normalmente valía 15 dólares, 16 dólares, pero ahorita vale 32, 30 dólares. ¿Usted sí sabe, está consciente de que por especulación hay detención? Sí, sí, pero es que no podemos hacer, por eso incluso yo no trabajé ayer. ¿Ya? Porque no había producto. Ahorita quisiera que vayan a Montevideo y no hay producto. Los pocos que hay están vendiendo demasiado caro. Entonces es. ¿Su nombre, madre? Paña Tupania. Ahí está, doña Fanny justifica precisamente el hecho de que en Montevideo están los precios elevados. Caballero, ¿me quiere decir algo? Es lo que yo le digo a ellos, ellos son los culpables porque si el quintal de papas está a 20 dólares, ellos se lo, a 35 y ellos lo pagan. Entonces nosotros somos, venimos acá, los podemos discutir con ellos, pero en cambio ellos son los que permiten. ¿Usted qué? No deberían comprar. No deberían comprar, deberían denunciar. Deberían denunciar en el momento que ellos le están allá a grabarlos y donde el policía, mire, me están vendiendo a esto. Ellos no pueden, ¿por qué elevar? Porque dijo el presidente que no había elevación de precios. Todo, todo se está, está entrando normal. No existe justificación alguna para que las personas suban el precio. Es lógico, uno viene a comprar, pero todo está caro. Pero le digo, mira, ahí está el precio, le digo. No, es que ese precio anterior, y que no ha subido nada, pues. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Recordemos que ya ayer hubo un operativo en Montevideo, precisamente cuatro personas fueron retenidas por la especulación que se estaba manejando en el mercado Montevideo. Vamos a intentar ir, si el tiempo nos permite, intentar ir nuevamente a ingresar allá, porque hay ciertas restricciones en el lugar, precisamente porque estas personas están especulando con los precios. Miren cómo están aquí los residentes de este sector del noroeste de Guayaquil tratando de comprar. Tienen un presupuesto calculado, semanal, diario, pero que ahora no se ajusta a su bolsillo. Se sale totalmente del presupuesto. Si antes llevaba, pues, de pronto el caballero dos fundas de esas, hoy solamente le toca llevar una. Así es, caballero. Todo está caro ahorita, todo subió el doble. De lo que costaba antes, todo está el doble. Un zapallo que te costaba 50, ahorita está en 2 dólares. ¿Usted con cuánto de dinero venía a comprar? Yo antes venía con 20. ¿Y alcanzaba? Claro. ¿Y ahora? Ahorita ya voy como 40. ¿40 dólares? Sí, todo está el triple, el doble, el triple. ¿Tuvo que prestar por ahí dinero? Exacto. Sí. Perfecto. Miren, ahí están las denuncias, compañeros. Es terrible la situación que se vive en los mercados de la ciudad. Obviamente no es el único mercado donde se esté reculando. Hay denuncias también a nuestro número de WhatsApp, mercado de El Guasmo Sur, mercado de las esclusas, mercado, hay otros mercados, este, ferias libres que se colocan a lo largo de la avenida Casuarina y en otros sectores cercanos y también hay aumento de precios según lo que nos han indicado quienes vienen aquí en busca de las cosas más baratas porque dicen de pronto allá es que están vendiendo caro en los mercados libres, pero no, la situación acá es similar y les recuerdo que es en todos los mercados. Es un recorrido por el mercado de Saucen 9, mercado central y hay la misma situación. Entonces, el llamado, una vez más, a pesar de que la autoridad sí está haciendo su trabajo, está recorriendo, está sancionando a las personas, pero que la Intendencia intensifique estos operativos para sancionar a quienes abusan de esta emergencia que tenemos y están atacando al bolsillo de los guayaquileños. Compañeros, no sé si tengan algo que decir en estudio. Los servicios de Internet han sido incrementados, no solamente por CNT, sino por otros servicios. Así es, señor, efectivamente. Así es, han incrementado hasta los canales. Tranquilos, no va a haber cortes de teléfono tampoco. No va a haber cortes de servicio telefónico. No va a haber cortes de servicio telefónico. Así que tranquilas y tranquilos. No van a permanecer incomunicados, no se van a quedar sin televisión, no se van a quedar sin luz, ni tampoco agua. Todo va a ser suministrado normalmente. Así que tranquilas y tranquilos en sus casitas. ¡Sé con dos, sé con dos, sé con dos! También tenemos un cierre a la altura de la oriental. Entonces, eso genera, obviamente, que no tengamos mucho flujo vehicular. En muchos de los sectores de Quito, obviamente, que obtención en el que ha bajado el tránsito vehicular. Esperemos que la gente acatre la disposición de nada por el gobierno nacional, que es de quedarse en casa. Creo que ahora tenemos que hacer un compromiso absolutamente todos y esperemos que la gente haga eso. Que evitemos aglomeraciones de personas. Por ejemplo, en Guajira, en este momento, ya vemos que existe un gran número de personas que superan los 30. Entonces, en ese momento, nuestro volador ya coordina con Policía Nacional y hará los retiros respectivos. Y precisamente, en este momento, estamos viendo también las cámaras de la frontera norte y frontera sur del país. Así es. Tenemos Guaquillas, tenemos de Rumichaca también. Hay poca aprovecha. Estamos aquí en el que tenemos aquí en la concentración. Y ese sábado es lo que nos permite observar en tiempo real y, sobre todo, enviar el recurso que nosotros queremos para que se cumplan las posiciones dadas por el Poder Nacional. Ahora, un poco, ¿cómo está actuando también el 911 ante llamadas diferentes al coronavirus? Nosotros, desde el momento que se inició esta emergencia, somos el soporte. Si bien es cierto, hay el 171, que ha sido una herramienta fundamental para que no colapsen hospitales. Tampoco no podemos dejar de ser ese complemento, ese trabajo aquí. Por la gente que nos ha llamado, tenemos ya 1.300 atenciones. El 80% son por código ESPI. Es decir, por personas que solicitan esto. Por lo tanto, activamos el protocolo Provincial en Salud y también por indicaciones que nos solicitan a través de los médicos que están aquí en el ECU-01-1. Por lo tanto, no dejamos de atenderles porque tenemos que articularnos todas las instituciones. Pero las cifras oficiales son las que se han dado. Es decir, si bien es cierto, hay más de 1.300 atenciones, obviamente los casos positivos son los que el boletín del COE Nacional saca hasta el momento 58, que es lo que ustedes conocen. Con la información que tenemos entonces de las cámaras de seguridad, del sistema integrado de seguridad también, aquí en Quito, podríamos decir entonces que la gente sí está haciendo al momento caso. Está funcionando mejor, la gente se está quedando en casa. Así es. Usted puede observar también una playa. Las playas también no están contentes. Eso es importante también. Es decir, aquí tenemos esas bondades, ¿no? Que nos podemos conectar con todo el país y mirar a través de la biograncia. Quito, que es una baja bastante fuerte en este sentido. No así usted ve esta cámara que estamos observando ahí desde Guayaquil. Existe mucho más tráfico. No, esto además, nuevamente, recalcar en las recomendaciones a la ciudadanía para evitar más contagios, ¿no? Principalmente el tema de quedarse en casa, pero hay otras también. Por supuesto, la higiene personal es fundamental y cualquier inquietud igual llamar al 911 es fundamental. Que cualquier inquietud, la atención inmediata, la letra temprana es fundamental. Y estos días son fundamentales. Yo creo que nosotros, como autoridades, tenemos todos los planos. Usted ve a gente que está trabajando 24 horas del día. Pero si no hay el compromiso comunitario, créeme que no vamos a conseguir lo que nosotros necesitamos para, obviamente que tengamos mayor número de efectos. Esto es un tema mundial. Hay que sacar dos ejemplos claves, ¿no? Cómo ha manejado la disciplina de Corea del Sur, de China, de Singapur, y cómo ha manejado otros países de Europa que igual son las condiciones actuales. Así que nosotros tenemos que ser responsables que se le puede entender que la solución está en nuestra mano. Listo, muchísimas gracias. Bueno, compañeras, como ustedes ya lo escucharon, la solución entonces está en nosotros. En ustedes. Quédense en casa. No salgan. Cuídense ustedes, pero también cuiden a las personas que están a su alrededor. Todos tenemos algún familiar que puede ser parte del grupo en riesgo de los grupos vulnerables. Hijos, padres, abuelos. Así que a prestar mucha atención. Por favor, quédense en casa. Solo así vamos a evitar más contagios junto con las medidas de higiene ya recomendadas. Con esta información, regreso a estudio con ustedes, compañeras, amigos televidentes. Nosotros acá estamos. La autoridad nos ha dejado también a los alcaldes, a los municipios, a dar medidas. Esto aplicará desde el día de mañana, martes 17, a partir de las 5 horas. Es tensión del uso del espacio público. No puede estar en una acera, no puede estar en una calzada, no puede estar en un parque, no puede estar en un puente, no puede estar en un pasaje. Esto es cuando para las personas que evidentemente adquieren productos de primera necesidad y medicinas. Personas que van a suministrar a adultos mayores o con discapacidad. Trabajadores de la salud y personal que laboren en farmacias y sitios se expenden en artículos de primera necesidad. Personas, la atención de emergencias y riesgos, suspensión de todas las licencias de actividad comercial para todas las actividades económicas, este plondo, actividades de esta por el señor presidente de la República como la venta de artículos de primera necesidad y medicina. Se impondrán sanciones de acuerdo con la normativa vigente, sanciones que van hasta 6 mil dólares de multa. En cuanto a la movilidad se establecen las siguientes limitaciones. A partir del día de mañana, martes 17 de marzo a las 5 horas, habrá restricción total de la circulación de vehículos y buses particulares, motos, bicicletas, trolebus, ecovía, metrovía. Podrán circular únicas y exclusivamente motos para entrega de alimentos y medicinas, máximo un pasajero. El incumplimiento al decreto presidencial sólo podrá circular los días martes, jueves y sábado, cuya placa termina en un número par. Los días miércoles, viernes y domingos circularán los impares. Se ha dispuesto a la EMOC el cierre de los terminales terrestres. También anunciamos que ya el gobierno nacional ha cerrado el aeropuerto de Equipo. El control de estas disposiciones las realizará la Policía Metropolitana a seres de control inspectores y supervisores en coordinación con el ejército ecuatoriano y la Policía Nacional. Si no nos disciplinamos en estas normas no tendremos manera de controlar la expansión de este virus. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional actualizó la cifra de casos de coronavirus en Ecuador según el último reporte son cincuenta y ocho los casos confirmados. La mayoría de estos están en Guayas que tiene treinta y siete casos. Veintiocho están en Guayaquil uno en Daule cuatro en Durán uno en el Empalme uno en Milagro y dos en San Borondón. Los Ríos le sigue con diez casos nueve en Babaoyo y uno en Urdaneta. Pichincha tiene ocho casos en Quito. Azuay tiene un caso en Cuenca Sucumbíos uno en Lago Agrio y Manaví uno en Manta. De los cincuenta y ocho casos positivos confirmados cuarenta y doce mantienen estables en aislamiento domiciliario. Nueve están hospitalizados estables, cinco hospitalizados con pronóstico reservado y dos fallecidos. Además, el cerco epidemiológico subió a trescientas quince personas y quienes terminaron este cerco son cincuenta y un personas. Es la actualización hasta las dieciséis horas de este lunes. En Quito, Maregracia, Costa, veinticuatro horas. Ahora les contamos que de Europa, México, y Estados Unidos llegaron los últimos vuelos con ecuatorianos quienes intentaban regresar al país antes de que empiece a regir el cierre de fronteras. Desde las cero horas de hoy en el aeropuerto José Joaquín Dolmedo ya no hay arribos internacionales. Son los pasajeros del último vuelo directo que alrededor de las seis y media de la tarde llegó desde Madrid, España. Entre ellos, embujando sus maletas venía Ligia, notablemente angustiada. Y es que esta ecuatoriana quien se había ido a visitar a sus hermanas a Cataluña, cuenta lo mucho que sufrió para poder volver a casa previo a que las fronteras se cerraran. Una odisea, yo estuve ayer toda la noche y hoy salí a las seis de la mañana. Una hora antes a las cinco con treinta al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil habría arribado también un vuelo que hizo escala en Panamá pero que venía de Estados Unidos y en el que viajaba Jaime. Fue un desastre, novecientos dólares, un vuelo que normalmente costaba trescientos. A Benjamín, en cambio, le tocó pasar unas horas en Bogotá para poder llegar desde España a Guayaquil, lo que le habría costado una importante cantidad. Tuve que pagar casi mil dólares más. En total, veinticinco vuelos internacionales aterrizaron entre las ocho de la mañana y las once con cincuenta y nueve minutos de la noche antes de que en el país se empezara a regir aquella restricción del traslado aéreo que desde el fin de semana fue anunciada por el gobierno. David, quien retornó de Miami pasando primero por Panamá, contó que a cada avión personal del Ministerio de Salud se subió a revisar. Ellos nos hicieron esperar hasta que entra el Ministerio de Salud, llenar formularios, tomar temperaturas y acá afuera lo mismo. Fue la forma en que se ejerció control sobre los más de seis mil viajeros que se estima pasaron este lunes por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Entre los últimos estuvo Emilio, quien se ha vido a vacacionar a Playa del Carmen, en Cancún, México. Ahora en su natal, Manta, en Manaví, deberá la cuarentena de catorce días cumplir. De eso estamos conscientes y hay que hacerlo. Y para poder garantizar que esta medida de prevención se aplique en realidad. La viajera al salir era escoltado por un miembro de la Policía Nacional que está en su casa, si estaba este en Guayaquil, lo debía acompañar. Y ya la policía del sector se encarga de realizar una visita periódica a la persona. Así alrededor de las doce de la mañana empezaron a salir los últimos viajeros, casi todos ecuatorianos, que retornaron al país. Ellos mismos cuentan la historia de muchos otros cientos que no alcanzaron a venir. Se quedaron al menos unas cuarenta personas en Cancún. A Amsterdam, por su parte, y recientemente fueron más de cuatrocientos estudiantes para un intercambio y la mayoría se quedaron varados. Mi hijo venía con veinte, solo lograron abordar nueve. Allá en Amsterdam le dijeron que tenía que regresarse porque ya Bogotá no los iba a recibir y solo iban en tránsito. Y esa variere día veinticuatro horas. Y a partir de hoy comienza la restricción vehicular en todo el país. Paúl Tutivén se encuentra en la terminal terrestre de Guayaquil y nos cuenta cuál es el movimiento a esta hora en el lugar. Paúl, muy buenos días, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, amigos en casa. Cuando son exactamente seis y diez de la mañana a esta hora aquí en la urbe porteña, cae una ligera lluvia, si ustedes se dan cuenta, con respecto a la información, si ustedes se dan cuenta, amigos que están en casa, se ve un panorama distinto. como siempre estábamos acostumbrados a ver aquí en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil, hay poca afluencia de ciudadanos que a esta hora se están dirigiendo a sus trabajos o como también a sus domicilios, mientras que los buses lucen prácticamente vacíos en comparación a días anteriores. Si ustedes dan cuenta, a esta hora aquí, en la terminal que está ubicada en el norte de la urbe porteña, hay que dar a conocer que la restricción la dio a conocer el presidente de la república en una cadena el pasado domingo quince de marzo, donde indicaba que desde hoy martes diecisiete de marzo a las seis de la mañana, la circulación de personas y vehículos será únicamente para adquirir alimentos, artículos de primera necesidad, para asistir a centros de salud, para ir al trabajo, cuidar a personas mayores o enfermas por razones de fuerza mayor o emergencia, siempre y cuando sean comprobadas. La unión de las cooperativas de buses aquí en Guayaquil dio a conocer el día ayer que de sus dos mil setecientos treinta buses van a trabajar con total normalidad. Mencionaron ayer en una reunión que les ha afectado en un sesenta por ciento porque la gente con la campaña quédate en casa ha decidido quedarse en domicilio para que el virus no se propague, es decir, los buses aquí en Guayaquil están circulando prácticamente vacíos. Mientras que la unión de taxis aquí en Guayaquil ha mencionado que de sus once mil unidades, solo doscientas van a trabajar aquí en la ciudad. Les van a dar prioridad a los hospitales como también a las personas para que se dirijan a las diferentes casas de salud. En cambio, la Metrovía, el servicio de transporte masiva, va a trabajar sus trescientas treinta unidades. Estamos hablando de los articulados como también los alimentadores. En cambio, aquí, en el servicio de transporte masivo, se va a dar prioridad para que las personas viajen sentados. No van a viajar las unidades llenas. Esto para que no se dé aglomeración, para que el virus COVID-19 no se propague. Cuando son exactamente seis y trece de la mañana, esa es la información aquí en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil, María Isabel, usted tiene más información. El nacional podrían efectuar la prueba de detección del COVID-19. Sin embargo, aún ninguno de ellos cuenta con la certificación del Ministerio de Salud para llevarla a cabo. Así lo aseguró el viceministro de salud, Félix Chong. Y bien es cierto, hay un número específico de laboratorios privados, pero estos laboratorios privados tienen que pasar por un proceso de certificación que lo hace el interregulador. Ayer comenzó el proceso de certificación. La mañana de este martes, representantes de tres laboratorios mantuvieron una reunión con autoridades en las instalaciones del ECU nueve uno uno, para definir los lineamientos que permitan obtener la certificación, y además, para fijar el valor de las pruebas. El gobierno va a fijar un precio topo, un precio límite, justamente para que no existan las especulaciones. Este noticiero conoció a través de uno de los representantes de esos laboratorios que no se llegó a una decisión respecto al costo, y que se señaló que durante esta semana el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, certificará a los laboratorios particulares. Según el viceministro Chong, para entregar esta certificación, se evaluará la infraestructura, equipamiento, y si realmente cada laboratorio cuenta con los reactivos necesarios para realizar la prueba. Lo que el Ministerio de Salud Pública quiere asegurar es la calidad con que se realice el examen, es decir, que sea de buena calidad y que el resultado sea realmente veraz. Por ahora, los exámenes se están realizando de forma gratuita en el INSPI de Guayaquil, que fue el primero en hacerlo en el país, en el INSPI de Quito, y en los próximos días, también se los realizará en el INSPI de Cuenca, y en los centros médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En Quito, Belén Merizalde, veinticuatro horas. Bien, con esta información vamos a una pausa comercial y regresamos con los noticieros de la comunidad, María Isabel. Y volvemos con más información una vez que en el país rige el estado de excepción, que es en nuestra sintonía. ¡Gracias!